Segunda hora Atlético Posadas y la taca Candelaria, ahí está Alegre, tiró, gol, 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 de Candelaria, Adrián Tito Alegre, uno de los mejores jugadores que tiene el conjunto de Diego Ponce, aprovechó el taco que le sirvió en la puerta del área a Miel y definió fuerte abajo al palo derecho de Molina que se arrojó pero que nada pudo hacer, Martínez, la bajó muy bien Martínez, maniobra Martínez, sigue Martínez, nadie se abre en la derecha, Barrios para Martínez habilitado, ahí está el empate de Guaraní, tiró, gol, gol, de Guaraní, Héctor Cana, Martínez de derecha al primer palo después de una muy linda acción individual, primero después una pared con Marcio Barrios, la pelota que le cayó servida para su derecha la metió entre la mano izquierda del arquero Monzón y el palo zurdo para notar en el minuto cuarenta y uno de la parte final, de la parte inicial, perdón, el empate, Héctor Martínez ha igualado el partido, ahora Candelaria y Guaraní están uno a uno, Acuña, arranca Acuña, busca la línea final, ataca Guaraní, viene el centro pasado, entraba Llegros, la pelota es para el ocho, otro centro, puerta de área, cayeron allí, Cop y Adrián Alegre se recuperó, Cop sigue caído, Adrián Alegre, el jugador de Candelaria, a todo esto ataca Guaraní, atención, qué lío se arma así el gol de Guaraní, centro de Acuña, gol, almirón de cabeza, de Guaraní, Alan almirón de cabeza y se armó, les dije, les dije que se iba a armar, reitero, el árbitro a lo mejor debió parar el partido, quizás hubiese sido lo mejor, la cuestión es que se armó, bueno, hay un montón de... no, 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 acá todo, todo está degenerado de ninguna manera, acá lo corren almirón, tranquilo muchachos, tranquilo muchachos, no puede ser esto, no puede ser esto un lamentable espectáculo repito, que se hubiese podido evitar si Acuña hubiese tirado la pelota afuera cuando vio al jugador de Candelaria caído o el árbitro lo hubiese parado al juego y no hubiese permitido que continuara la maniobra yo lo anticipé en el relato, si usted me sigue le dije, que lío se va a armar si termina en gol este ataque lamentablemente no me equivoqué hubiese querido equivocarme a ver que decisión toma el árbitro Horacio Lutz se ha serenado todo pero la calentura que hay acá, acá hay roja para Almirón que quiere Almirón, claro lo vio todo el mundo, lo vio todo posada por Canal 6 corriendo seguramente por portarse bien no fue, Almirón expulsado, para mi Acuña también tiene que ser expulsado si, se van los dos, a ver quien van a echar de Candelaria y no sé si esto va a continuar bueno, garantías hay en la cancha hay dos, cuatro, seis efectivos policiales a ver, a ver Núñez a ver, a ver hay roja, sí, sí, sí sí, 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 perfecto perfecto, perfecto perfecto Luz perfecto el árbitro nada para reprocharle al árbitro nada para reprocharle perfecto expulsado José Acuña y Alan Almirón en Guaraní expulsado Juan Núñez que lo lo golpeó muy duro en el comienzo de todo el lío después del gol el número seis del conjunto de Candelaria que le sigue protestando al árbitro Horacio Lutz que tomó una determinación correcta bueno con nueve queda Guaraní con diez Candelaria dos a uno gana Guaraní a todo esto ya pasaron siete minutos sin fútbol hace siete minutos que está parado el juego le sigue protestando a los jugadores de Candelaria a ver no, Núñez sigue en la cancha a ver y lo echó a Miel a no, a Miel y Núñez los dos a ver, a ver sí, sí los dos se van entonces nueve contra nueve bueno entonces van a quedar nueve contra nueve el partido lo gana Guaraní dos a uno minutos veintitrés del segundo tiempo entonces Alan Almirón de cabeza después de la corrida por la izquierda de Acuña un poco viciada con la nulidad de no haber tirado la pelota afuera de la cancha se equivocó en el pase le regaló y ahora cuatro atacan dos defienden va Guaraní por el tercero pelota larga para Elianco salió Monzón la perdió Monzón la ganó Elianco última línea viene al centro el arco libre Cardoso 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 gol 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 de Guaraní Antonio Franco en el epílogo del partido Darío Cardoso liquida el juego derrumba las ilusiones de Candelaria se equivocó para mí Monzón que la debió tirar al lateral a esa pelota cuando salió y ganó en la corrida de Elianco que lo trabó le quitó la pelota la llevó hasta la línea de fondo colocó el centro atrás por donde llegaba Darío Cardoso que con el arco libre la cambió de palo para anotar el tercero del partido a la 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 la